El pequeño Cristian paseaba una tarde con su abuelo por el parque cuando de repente encontró una oruga. ¿Puedo llevarme esta oruga a casa? No sé yo, si la metes en un tarro puede que se muera. ¡Ah! murmuró Cristian muy sorprendido por esta idea. El abuelo dijo que sí con la cabeza. Al cabo del rato, a Cristian le surge una pregunta. Abuelo, ¿tú te vas a morir? Algún día, corazón. Abuelo y nieto inician una conversación entrañable y sincera, compartiendo dudas y reflexiones importantes. ¿Y yo? ¿Me voy a morir algún día? ¿Tú qué crees? ¿Qué pasa después de la muerte? No lo sé, nunca me he muerto. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Por qué morimos? ¿Y por qué nacemos? Un cuento muy especial que trata el tema de la muerte de una manera amable, tierna y honesta. Y que además, dará rienda suelta a los pequeños para expresar sus dudas, preguntas y emociones respecto a ese tema tan importante e inevitable. Escrito por el autor holandés Pim Van Hest y con las delicadas ilustraciones de Lisa Brandenburg. Incluye una guía didáctica escrita por la terapeuta de duelo Rebecca Dabekausen, con algunas recomendaciones sobre cómo abordar este tema con los pequeños y acompañarles. Acompañarles.